Oye en todo este bolero, para bailarlo contigo Para darte en cada nota, un latido más de amor Y poder agradecerte, todo el tiempo transcurrido Donde me sentí querido, envuelto en esta pasión Bolero, dulce bolero, no escondas las emociones Que recorra vena a vena, esta feliz sensación Y que el tiempo que nos quede, que lo vivamos unidos Y que nos demos abrigo, mientras avance el reloj Nada me hace más dichoso, que poder bailar contigo Este bolero que enciende, la llama del corazón Donde fue ardiendo el pasado, donde se quema el presente Y en donde valientemente, defendimos nuestro amor Hoy me abrazo a este bolero, como si fuera un amigo Porque comparte conmigo, todo lo que yo más quiero La música y el embrujo, en este amor que nos mantiene Unidosante, va y ven, clarificando el amor Hoy me abrazo a este bolero, que se ha enredado en mi mente Para decir, para decir lo que siempre, quise decir y no supe Que te querré eternamente, y si volviera a nacer Mi vida entera, por volverte la frente Nada me hace más dichoso, que poder bailar contigo Este bolero, este bolero que enciende, la llama del corazón Donde fue ardiendo el pasado, donde se quema el presente Y en donde valientemente, defendimos nuestro amor Dolero dulce, 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 dulce Dolero Gracias por ver el video